En las manos del maestro Cuando estaba en la escuela, solíamos armar equipos de fútbol para jugar durante la clase de deportes. El profesor que nos dirigía seleccionaba a los dos mejores jugadores y le daba chance de ir eligiendo uno a uno los componentes de su equipo. Nunca fui muy hábil para los deportes, excepto para la natación. Pero, ¿quién querría un buen nadador para formar parte de un equipo de fútbol? Creo que coincidimos en la respuesta si pensó en nadie. Al mirar las personas que Jesús eligió para conformar su equipo, pensaríamos lo mismo, pues la mayoría de ellos no son propiamente lo que nosotros habríamos elegido. ¿Quién querría invitar a su equipo a un hombre que dudaba constantemente y requería demostraciones palpables? ¿O a un par de hermanos que eran llamados los hijos del trueno por ese característico temperamento explosivo? ¿Quién querría pescadores sin formación académica o un ábaro que cobraba impuestos para el gobierno que los oprimía? Jesús. Jesús, quien es el único que conocía sus corazones y sabía que cada uno de ellos era necesario para realizar dicha labor y para representar la totalidad de la humanidad. Inclusive, Judas, quien le traicionó. Todos somos iguales delante de Dios y todos tenemos oportunidad de cambiar nuestras vidas aceptando la intervención del Espíritu Santo de modo que podamos ser mudados en las personas que el Señor quiere que seamos. Jesús se enseñó públicamente y no se rehusó a hablar acerca del reino de Dios o del plan de salvación o de la oración. Cuando los fariseos, sus principales opositores, estaban presentes. Al contrario, hizo todo delante de ellos y con sus declaraciones intentó vez tras vez romper la dura coraza de orgullo que mantenía preso sus corazones. Jesús no se negó a ayudar a quien vino en su búsqueda. Ninguno que se aproximó necesitando un milagro se fue con las manos vacías. Ni rechazó a nadie que sinceramente se hubiera acercado a Él con deseo de ser perdonado y salvado. El problema siempre lo constituimos nosotros y nuestra equivocada manera de percibir el reino de Dios y a las demás personas. El capítulo 10 del Evangelio de Marcos nos cuenta un evento interesante de analizar que sucedió en una zona al oriente del río Jordán. El verso 17 da curso al relato diciendo Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús sabía que este hombre estaba tratando de hacer gala delante de todos los presentes acerca de lo que consideraba que él era. Pensaba acerca de sí mismo que era un buen hombre y de hecho había mucho en su comportamiento que demostraba que era obediente a Dios. Pero la respuesta de Jesús lo bajó de la nube de golpe. Solo Dios es verdaderamente bueno. Fue el comienzo de la declaración que le demostraría que todavía había mucho por resolver en su corazón. Así obedezcas los mandamientos, debes entender que bueno solamente es Dios, porque todos los seres humanos son iguales. El que no comete un error, comete otro. Pero todos tienen la oportunidad de corregir lo que hacen mal y convertirse en mis seguidores. Era lo que estaba tratando de hacerle entender. Entonces Marcos nos revela algo que tuvo que notar en el brillo de los ojos de Jesús, en la forma como le hablaba o en los gestos de su rostro, e incluso en una posterior declaración que no quedó registrada. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. La intención inicial era genuina, pero tenía un problema que pesaba más que todo el pecado que hubiese podido cometer. Su corazón estaba anclado a sus riquezas. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Cuando entendemos que nosotros tenemos fallas igual que todos los demás, que no hay ninguno verdaderamente bueno, sino Dios, dejamos de intentar exhibir nuestra bondad delante de otros para demostrar que somos mejores. Nadie es mejor aquí en este estado, en esta condición, en esta tierra, solo Dios. Todos estamos en una construcción continua de nuestra persona y en formación constante de nuestro carácter. El problema de considerarnos buenos, comparados con los actos bochornosos de otros, es que siempre estaremos descalificándolos, como me descalificaban a mí en el equipo de fútbol, o como descalificaríamos a cada uno de los hombres que Jesús eligió como sus discípulos. Pero volvamos a la historia. Como sus oyentes no entendieron lo que estaba sucediendo, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, Humanamente hablando, es imposible. Pero no para Dios. Con Dios, todo es posible. De nuevo los juicios y pareceres humanos salieron a flote. Para los judíos, la riqueza era una muestra de la bendición de Dios. Según lo anunciaba el libro de Deuteronomio. Entonces, ¿cómo era posible que un hombre bendecido por Dios, difícilmente podría entrar en el reino de los cielos? Ellos no habían entendido que lo que detenía la entrada de este hombre al reino de Dios, era su amor por las riquezas, las cuales se habían convertido en lo más importante en su escala de valores, y Dios no comparte el primer lugar con nada ni con nadie. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Era lo que estaba dándoles a entender a ellos, con esa ilustración. Pues la obediencia y la recompensa, no siempre están entrelazadas. Si así fuera, la gente buena siempre sería rica, y el sufrimiento sería siempre indicador de pecado. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio, cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. ¿Cuánta paciencia se requiere para esperar a que cada uno de nosotros entienda correctamente la dinámica del reino de los cielos y sus verdades? Por el momento nos queda por aprender dos que son indispensables. Bueno y justo solamente es Dios. Por lo tanto, no hay nada de qué enorgullecerse o sacar pecho para descalificar a los otros o ponerlos en lugares inferiores al nuestro. Aquí todos somos iguales. Oremos juntos diciendo, Señor de toda gloria y poder, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por darnos una nueva oportunidad de vivir y de aprender acerca tuyo y acerca nuestro. En la medida que te vamos descubriendo, nos descubrimos a nosotros mismos y entendemos que nos hace falta demasiado por aprender, por corregir y por recibir con total humildad y con corazones enseñables. Tú eres bueno y no hay nada que discutir al respecto. Sin embargo, nosotros todos somos iguales porque todos estamos sometidos a la misma lucha con nuestros deseos carnales que intentan gobernarnos. Tú eres justo y no habrá ninguna recompensa que nos sea negada, sea en esta vida o en la postrera. Nuestra real recompensa es contar con tu presencia y con tu poder a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que va transformando continuamente nuestro ser. Si tuviésemos recompensas materiales por cada acto de fe y servicio, seguramente estaríamos tentados a japtarnos de nuestros logros y echaríamos a perder la motivación original que nos llevó a hacerlos. Nosotros amamos porque fuimos amados primero, perdonamos porque fuimos perdonados y servimos porque fuimos servidos y no porque seamos mejores que nadie. Tu amado Hijo Jesucristo es el patrón de comparación con el que debemos revisar a diario nuestros pensamientos, palabras y actuaciones, porque nuestro paso por esta vida es un continuo proceso de mejoramiento que apunta a ser la semejanza de Él. Jesús dijo que cualquiera que dejara algo valioso por Él será recompensado muchas veces más en esta vida, aunque no sea necesariamente en la misma forma. Hemos sido recompensados de muchas maneras, por lo tanto, hemos de vivir agradecidos por tener vida, una mente lúcida, un cuerpo saludable, una familia que nos ama, unos amigos que nos rodean y nos apoyan, un sol que brilla anunciando que un nuevo día empezó y con Él la oportunidad de ser cada vez más la semejanza de nuestro Creador. Te adoramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de nuestro amadísimo Jesucristo. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuándo subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.